Algo que ya lo habíamos adelantado, se concretó ayer, volvió Sebastián Escolari, va a decir, estaba en Santiago, cumplió la cuarentena, pero ayer ya se reintegró o se integró al club, va a trabajar como coordinador y hablábamos de él, de su paso anterior y de esta nueva posibilidad que le brinda el conjunto del Barrio Este. Creo que fue uno de los momentos más lindos de mi carrera, no sólo por conseguir algún logro deportivo, sino por haber conocido esta ciudad, por haber conocido mucha gente, por el sentido de pertenencia, por haber vivido dos años y medio. La verdad que para mí fue una etapa muy, muy linda de mi vida y hoy teniendo otra oportunidad de poder volver, uno lo toma con muchas ganas. ¿Te fuiste en el momento justo como para decir, no quemé todo, puedo volver como estás ahora? Me fui en ese momento, era una decisión personal, necesitaba estar cerca de mi familia, y bueno, después el club logró todos esos logros deportivos que fueron extraordinarios, ¿me entendés? Y uno lo disfrutó desde otro lugar y tomó energía, tomó fuerza para poder volver y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? A partir de ahora. Claro, el rótulo decía técnico de reserva. La letra chica, que no la leen muchos, dice coordinador del fútbol juvenil. ¿Cuál te gusta? Sí, vamos a coordinar todo el fútbol, vamos a arrancar a partir de ahí, ¿sí? Sí, después en el club uno tiene que hacer un buen diagnóstico, informarse, uno estuvo un año y medio afuera, cambiaron muchas cosas para bien, ¿sí? Me encontré con una institución excelente, acostumbrado a lo que uno había visto, a lo que uno había vivido, pero en principio es tratar de coordinar, tratar de empezar a bajar lineamiento, darle un poco de orden y dejar un poco su sello, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la experiencia del técnico en Chile? Fue hermosa, la verdad, un club hermoso, unas instituciones espectaculares, salir a otros países siempre te abre la cabeza, la cultura, y la verdad que no fue muy bien de lo deportivo, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, a veces toca irte de un lugar que te va bien, pero la verdad que la pasé muy bien. Una cosa es verla en video, otra cosa es verla en foto. Cuando pisaste y entraste a ver estas realidades, entré con lo que te pareció, tribuna, césped, vestuario. Primero me trajo una emoción bárbara, me senté ahí en el portón, ¿sí? Y se me vinieron todos los recuerdos, se me ponía la piel de gallina, porque acá uno vivió cosas verdaderamente intensas de lo emocional, y después encantado con todo, sorprendido, con el estadio, con el césped, fuimos a ver el Iosep, la verdad un crecimiento increíble, y bueno, por seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? ¿Ayudó a tu vuelta la ciudad o ayudó a tu vuelta la calidez que dicen que los santagueños tenemos? Yo creo que ambas cosas, ambas cosas. A mí me gusta mucho la ciudad, recién lo comentaba con ello, el clima, la tranquilidad, es una ciudad especial, con mucha pasión, con mucha pasión, ¿sí? Y bueno, el club también es algo extraordinario. Uno vivió cosas tan lindas acá, acá que la verdad que el regreso era esperado, ¿sí? Y con mucha emoción y con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no?